Hey, what's up? Cooking Soul, Dj Flam bitch Zerri, zerri, zerri out with my fire Backin' together with dreams Zerri, zerri, zerri out with my fire Titanium glass Esa skinny kid is black yo Zerri, zerri, zerri out with my fire Backin' together with dreams Zerri, zerri, zerri out with my fire Titanium glass Oye, empecé currando de albanillo Papi, soñaba con lo que ahora estoy viviendo papi No quiero un Maserati ni un Bugatti Quiero un 7 plazas donde quepa mucho chat Y si, yo no existe pero si que existe el karma Salgo de la tienda ya no pitan las alarmas Fresco, guapo y estiloso ya tu sabes ma Fresco, guapo y estiloso ya tu sabes ma Están obsesionados con ser callejero Yo estoy obsesionado con salir del guero Cuando muera de mayor quiero pisar el cielo Tengo que ser bueno allí me espera mi abuelo Me gusta el cuero como a un rockero Esos parceros me tiran duelo No es nada nuevo Lo que si es nuevo es el reloj que guardo en mi joyero Plaquito pero me comió el pastel entero Pussy Me enamoré de alguna jazzi loca Por culpa del calor que no me dio la otra Trato a las mujeres como reinas porque es lo que toca Pero cuidado a ver la que te toca Me están copiando el estilo y las frases Me están tirando beef Ayer pedían base Yo ya sabía que eras feca pero no te pases No eres trapero, eras el tonto de la clase Te faltan par de años en la vida Para saber que si te callas tan más guapa todavía Que no tienes la razón, que tu eres una consentía La vida no es color rosa, la vida es una jodía mami El secreto esta en las masas y no en las masas Saber con quien te juntas, saber con quien te casas En esta mierda hay aguiluchos y culebras falsas Así que cuida de tu pasta, que se te escapa Bitch